La Real Federación Española de Patinaje te ofrece el Campeonato Nacional de la Hockey Liga. Las jornadas 11 y 12 de la Hockey Liga nos han deparado enfrentamientos directos en la parte alta de la clasificación y por la lucha de las plazas de Copa del Rey. Los resultados de la undécima jornada fueron Pati Vilanova 5, Enrile Pasalcói 4, Moritz Vendray 3, Noia Fresenet 0, Pati Vultrega 0, Igualada 2, Yeyek 3, Sacerblanes 2, Baby.com Tenerife 5, Club Hockey Loret 4, Coenasa Liceo 1, Roncato Pativic 3 y Fútbol Club Barcelona Sorni Discau 2, Tecnol Reus Deportiu 4. Dos días después y motivado por el retorno de las competiciones europeas se disputaba una nueva jornada intersemanal prácticamente al completo con los siguientes resultados. Fútbol Club Barcelona, Soli Discau 5, Enrile Pasalcói 2, Noia Fresenet 3, Pati Vilanova 6, El Igualada Moritz Vendray se disputará este fin de semana, Sacerblanes 3, Pati Vultrega 2, Club Hockey Loret 1, Yeyek 1, Roncato Pativic 2, Bybit.com Tenerife 1 y en el duelo entre el primer y el segundo clasificado Tecnol Reus Deportiu 1, Coenasa Liceo 2. Reus y Liceo comparten liderato empatados a 30 puntos con un confortable margen sobre Barça y Bybit. Por atrás, Vilanova se ha asegurado ya su clasificación también para la Copa del Rey, mientras que pelean aún por un puesto Igualada, Noia y Vendray. El Coenasa Liceo imbatido recibía en casa un Roncato Pativic algo irregular en las últimas jornadas pero que sigue atesorando un potencial enorme. Los gallegos salieron algo fríos y se toparon en los primeros minutos con dos zarpazos al contragolpe de los rojiblancos. En el minuto 11 Borja López adelantaba al Vic y dos minutos más tarde Titi Roca situaba el 0-2. A pesar del intento de respuesta local, el Vic se marcharía a los vestuarios con un confortable 0-3 después que Mazulibé consiguiera el tercero poco antes del final de la primera mitad. El Liceo buscó el gol con insistencia pero topó con un portero Freixas que rayó a gran nivel. Finalmente Pablo Álvarez puso el 1-3 en el minuto 34. El Coenasa Liceo dispuso de una falta directa y un penalti en los últimos minutos aunque el Vic también desaprovechó alguna acción a bola parada. En el Palau Blaugrana se vivió un partido de altura entre un FC Barcelona Sorre Discau obligado a ganar si no quería descolgarse de la lucha por el título y un Reus que se medía a los azulgranas como líder de la Hockey Liga. El Reus definió pronto el camino con un tanto de Gual a los 4 minutos. Abortó la ventaja Reinaldo García de falta directa en el 14 pero a comienzos de la segunda parte Xavi Caldú, otro de los grandes destacados del encuentro situaba el 1-2 a pase de Gual. Con el Barça algo bloqueado el cerebro del equipo reusense, Gual reaparecía al contragolpe para fusilar a Egurola y convertir el 1-3. El poderío ofensivo del Reus se concretó de nuevo a menos de 10 minutos del final cuando Caldú culminaba una jugada individual. Borregán intentó meter al Barça en el partido con un gol que supondría el 2-4 final, aunque el Reus dispuso de dos faltas directas y un penalti que podrían haber elevado aún más la justa victoria de los tarraconenses. Pati Bultrega e Igualada protagonizaron un encuentro muy equilibrado y con defensas muy sólidas que impidieron ver un partido abierto pero con mucha carga táctica y estratégica. Después de que se llegara al descanso con empate a cero, el Igualada decantó el partido a su favor con dos buenas acciones puntuales. Edu Fernández a la media vuelta inauguraba el marcador al inicio de la reanudación y poco después Tom Baliu se sacaba de la chistera un gran disparo a la escuadra que sentenciaba el duelo. El Bultrega lo intentó pero chocó una y otra vez contra un Igualada muy firme y que no concedió opciones a su rival. El Jeyek gerundense se sacó el malfario en la hockeyliga y sumó este fin de semana su primera victoria en el campeonato. Lo hizo a costa de un Sacer Blanes que pagó muy caro su actitud indolente durante la primera mitad del encuentro. Los locales se adelantaron hasta situar un claro 3-0 con dos goles de Casa de Valle y uno de Ross. Los de la Costa Brava buscaron enjugar la diferencia. Rodríguez marcó primero y Armengol puso la emoción. Con el 3-2 pero a tan solo 3 minutos para el final. Con algún apuro el Jeyek pudo finalmente defender y asegurarse los 3 puntos en juego. En la décimo segunda jornada Noya y Villanova se enfrentaban con la clasificación matemática para la Copa del Rey en juego. Comenzaron los locales marcando muy pronto con un tanto de Frances Vargasio aunque en los minutos finales del primer tiempo el Villanova dio la vuelta resultado tras el rechace de un penalti y posteriormente con una falta directa. Justo en la reanudación Ferré situaba el 1-3 para los del Garraf. Xero de penalti recortó distancias pero Villanova con dos acciones casi consecutivas de Galán y Creus se distanciaba hasta el 2-5. En el minuto 33 el Noya volvería a meterse de lleno en el encuentro con un tanto desde el amor pero una nueva falta directa serviría para que Bartres redondeara el resultado de 3-6 para un Villanova que ya tiene el billete para la fase final de la competición del CAO. Tras arrancar un valioso triunfo ante el Liceo el Roncato Pativic recibía en casa al baby.com Tenerife un equipo con la urgencia de sumar puntos. Los rojiblancos que encadenaban cuatro partidos seguidos sin ganar en su feudo se adelantaron con un gol de Pla en el minuto 16. Los finanseños situaron el empate a poco de iniciarse el segundo periodo. El argentino Lucas Ordóñez tuvo que salir al rescate en el minuto 34 para establecer el 2-1 un resultado que el Vic defendió aunque con algunos apuros ante la presión realizada por el conjunto canario que sigue anclado en las posiciones de descenso. El FC Barcelona Sorre Discao se rehizo del tropiezo en casa ante el líder el Reus y que le ha alejado mucho de la cabeza de la liga. Consiguió una victoria reponedora ante el Enrique Paz Alcoy. Le costó sin embargo al conjunto azulgrana abrir la lata y el primer gol no llegó hasta el segundo tiempo obra de Borregán. Reinaldo García colocó el segundo aunque recortó diferencias el conjunto alicantino con un tanto de Cristian Santiago. El partido se revolucionó en los minutos finales. Reinaldo, gran artífice del triunfo, convirtió su segundo tanto en el minuto 46 pero respondió el Alcoy con un gol de Rodero. García reaparecía para finiquitar el duelo con dos nuevas dianas que establecerían el 5-2 final. La nota negativa, la lesión de Sergi Panadero, que estará cuatro semanas de baja. Sin lugar a dudas el encuentro estelar de esta jornada lo protagonizaban Reus y Liceo, primer y segundo clasificado de la competición. En un pabellón con una magnífica entrada los locales se adelantaron en el minuto 15 con un gol de Jordi Moulet. Pero antes del descanso el coenazo aliceo colocaba las tablas cuando Jordi Bargallo culminaba una buena jugada de contragolpe. Los dos conjuntos jugaron a partir de entonces con más reservas conscientes del valor que podía tener un nuevo gol. Finalmente la más a 11 minutos de la conclusión estableció un 1-2 que le valdría finalmente al cuadro gallego para llevarse los tres puntos de la pista tarraconense. Ambos conjuntos dispusieron de una falta directa que podría haber cambiado el rumbo del partido. Si gana su partido pendiente en la pista del Lluret, el Liceo recuperará en solitario el liderato del campeonato. La OKLiga volverá ya en 2011 tras la Navidad con un explosivo Liceo-Barça en Riazor y en una jornada decimotercera que cerrará la primera vuelta con los otros encuentros Alcoy-Noia, Vilanova-Igualada, Vendrell-Blanes, Voltrega-Juret, Yeyekvic y Tenerife-Reus.